Los Juegos Olímpicos reflejan lo mejor de los seres humanos, alientan los lazos de amistad, el compañerismo y el juego limpio. La trampa es algo inadmisible, o al menos eso se piensa, pero hay deportistas dispuestos a todo por figurar en el medallero. Ícaro, documental ganador del Oscar en 2018, retrata el mayor escándalo de dopaje en la historia de los Juegos Olímpicos. Todo inicia cuando el ciclista amateur Brian Fogel decide documentar su evolución utilizando sustancias para mejorar su rendimiento. Esto lo lleva a investigar los casos más famosos de dopaje y las técnicas utilizadas para burlar las pruebas. Sus pesquisas lo llevan a conocer al científico ruso Grigory Ropchenkov, quien trabajó en el laboratorio antidopaje de Moscú. Ropchenkov revela cómo múltiples atletas rusos utilizaron sustancias prohibidas de manera sistemática para ganar y poner al frente del medallero a su país, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno realizados en Sochi. El documental muestra que Rusia tenía un programa de dopaje alentado por el Estado, con más de 100.000 casos de 30 disciplinas distintas entre 2011 y 2015. Grupo Antig Sleep